¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Es un fanático del War, 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 Pozole. Vamos a seguirle dando a los gatos galácticos porque estoy muy... según me han contado, estoy muy cerca de algo interesante. Vamos a seguirle dando. Pues ya me fui a spoilear, güey, al nivel anterior y resulta ser que son puros aliens y solamente se puede usar la fila 1, entonces me voy a llevar este team que yo creo que es muy, muy bueno. Y con eso nos lo pasamos sencillito, pa. Vas a ver. Puro pixicarrito como siempre. Y vamos a darle. A ver, primero viene una vaca. Sencilla la vaca, pa. Sencilla la vaca, no pasa nada, absolutamente. Ponemos aquí un surfista. Ese no es el mutado, pa. Ese no es... ¿Por qué no estás mutado, pendeje? ¿Por qué no está...? Cada día, güey, me... me... me decepciono más a mí mismo porque ese güey no está mutado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tilín? ¿Qué pasó ahí? Perdón, banda, tuve que pausar un poquito. Pero bueno, vamos a darle. Oye, ¿por qué me enfonaron a mi...? Yo ahí tenía cosas, pa. Ojo, sencillo. Se acabó el nivel, se acabó el nivel. Ya tiré a mi carrito, pa. Con esto, sencillito el tutorial. Con esto nos lo pasamos easy. Y ya estamos. A ver, ahora quiero tirar mis demás pizzas porque el rojo puede solo definitivamente, pero nunca está de más poner los otros. Ahí va el amarillo. Que hay mucha gente que yo siente que el amarillo es más bueno incluso que el rojo, ¿eh? Luego ponemos el surfista. Luego vamos a poner... pues ahorita que pueda pongo el verde, pa. Y con eso, mira. A ver si por fin se puede. Ahí le pego con este. Perfecto. Ajá. Y luego que salga el... Fuego. Perfecto. A ver, ocupo el pizzi verde. Pongo un surfista. Luego ponemos el pizzi. Nada más que me dé tantito varo, güey. Te va a caer toda la del pizzi, pa. Toditita, toditita la del pizzi. Perfecto. Pongo un gatelite. Güey. Oye, ¿por qué no le estoy pegando al sapo, pa? Truénense el sapo. Truénense el sapo, por favor. Ok. Mejoro, mejoro. Oye. Oye, ¿cómo aguanta, no? Estás... güey. Ay, por fin. El sapo aguantó demasiado, creo yo. O no sé si le pegamos o no, pero el pingüino aguantó como varios ataques del pizzi y todavía no se está aguantando, güey. Definitivamente ya hacen falta tesoritos. Creo que si no fuera por el carrito no me pasó esto, ¿eh? Y es que ir a con el carrito incluso me está causando trabajo, pa. Incluso con el carrito me está causando trabajo. Potente. Potente definitiva. Fuego. Ay, me dio hipo. Ayúdenme. Ok. Definitivamente potente. Ok, ahí cayó. Güey, el ataque del pizzi amarillo me encanta. Es una nubecita que tira un rayo. Está bien, perrón. Oigan, no será el pingüino con más vida del universo, pa Te lo juro, mira ese pinche pingüino, está loquísimo Ahí está, por fin, güey, por fin El pinche pingüino con más vida del... Ahí viene otro, güey ¡A Informationen! Duermase, no me dio tesoro, güey Nunca me dices Mertos Tomemonos un minuto para ver Que no hay restricciones Tomemonos un minuto para Minuto de silencio A ver Mertos, que es Mertos pa A ver Titán, Mertos Acá, acá está Ay perro No hombre pa, si allí era este coso El wey que vuela, que levita No me quiero imaginar lo que me va a salir aquí No me quiero, a ver Ojalá sea una vieja así bien No, no Bueno banda, ya saben que si a mi me dejan escoger Obviamente me voy a poner 40 mega raros O sea, es muy muy obvio Espérate que el ciclón este Digo el vato este De la pistola y el mazo No esto, este wey no pega aliens ¿A quién le pegaba? Bueno no, yo quería llevar al wey grandote A este, a este A ver wey Detalles Puede paralizar Ajá, yo prefiero paralizar Y pongo este aquí Sencillo Amoños Ay hola no Llevas mucho mega raro ¿Te acabas de suscribir ayer wey? Aquí siempre llevamos todos los mega raros que se pueda Ay, es el mismo viejo pedo Ahora bien No sé si vieron, pero ese pingüino anterior aguantó muchísimo Entonces Si se nota la falta de tesoros Así que yo creo que la funa es muy probable Pero bueno, voy a intentarlo con todo mi certilin Yo no me, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Tío, beseme No, esperate eso no Ajá Necesito mi pizzi rojo ya Necesito definitivamente ya el pizzi rojo Oh, esto va a valer Super Ay, no te pases de burger, banda Tengo miniatura Ya salió la miniatura, pa Definitivamente ya salió la miniatura Ok, ok Necesito estunear Necesito estunear Surfista, ve Otra vez no esté el mutado, wey ¿Por qué me sigo decepcionado? Anda el perro estuneado No va a caer de un golpe, ¿verdad? Ni de chiste, papu Si el pingüino no cayó de un golpe Imagínate que esta cosa caiga de un golpe ni de chiste Pero por favor estuneenlo siempre Uy, van dos golpes Eh, cae de dos Sencillito Tranquilito Pizzi amarillo Ahí viene otro Otra vez tengo miniaturas Segunda miniatura Ok Está estuneada la mariposta Fan de Q1 Ella es fanática de lo insensual O como si Ahí perro Ponemos esto que también estunea Luego pongo al gigante que también estunea Yo lo que quiero aquí es estunear a mis enemigos Y que nunca se muevan, banda Na, neta ¿Para qué te miento, pa? Por eso me traje todo esto Porque quiero estunearlos hasta la funa Porque me da miedo que se muevan Porque ahí me pueden funar Si no se mueven, no me funa Si no se mueven, no me puede hacer daño ¿Qui? Ahí va Y el gigante, güey Está mamalona ¿A poco no irá? Sí lo da Uh, soy un gigante Fuego Ok Si estuneamos al cochino este Es GG Y tengo miniatura Y tenemos video Hoy se come, familia Ponemos aquí el pisi Oye, cualquiera pensaría que este nivel iba a ser difícil, pa Pero si me dejan traer todos mis carritos Obvio va a ser easy peasy Ponemos otro del pisi Estuneadito el puerco ese Cuidele, cae el rayo de Dios El arcángel Gabriel lo castiga Irá, güey Esto es lo que quería, eh Esto es definitivo No se podía mover, pa Se va a mover ahorita Pero porque lo Lo protegió el perro Ay, perro Es que pega mucho, eh Por esto lo quería estunear Bueno, ahí pegamos de nuevo Estuneadito Again Está muy bueno, pa Estrategia de que no se mueva el rival Ok Por favor, alguien Nadie lo estuneó Ahí lo estunearon Fuego Ese fuego fue malo, por cierto Porque el pisi amarillo se salió del rango Cada día más manco Ay, güey Ok, le pegaron de nuevo al panzón este Al surfista Que debería ser el marinero Pero a alguien Se le olvidó volver a ponerse el marinero Cuid O sea, ponerse la true form del surfista Estunea, papi Se salió del rango Nos va Nos pegó Opresor Ok Pero creo que tiene un punto ciego, ¿no? Sí, creo que este es de los que tienen punto ciego O sea, que atacan No atacan al que tienen enfrente Sino a los que están un poquito atrás Y ese es un punto ciego muy Es un punto débil muy grande Ok, perfecto Ahí funamos Cui, cui Sencillito Tranquilito Voy subiendo A mi ritmo No llevamos frío Es que como no iba a ser sencillo Pa, si me pude poner 40 megar Fuego La banda Oh Orlando hoy nos sorprenderá Con una estrategia bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco megarreros Una legendaria Pero si viste como me puse al surfista En lugar del marinero, güey Para meter la dificultad Todo mentir Ay, no te pases, güey Aquí va a empezar lo bueno, banda Aquí solo especiales Ya no quiero jugar, güey Ya no quiero jugar, güey Si solo Si se va a poner así el juego de roñoso Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ay, muere Ay, muere Ay, nos vemos, banda Nueve minutos, güey Necesito otro intento por lo menos Es que aquí ya me van a afunar Bien horrible Pa, no me quiero humillar Bueno Vamos a humillarnos Ahorita vengo Güey Vamos a ser honestos Tú me ves con este equipo Pasándome un nivel Traigo a Titi, güey Traigo a Titi Y mira, mis tanques son los chiquitos Traigo a Titi Traigo a Titi Y no tengo la true form de los chiquitos estos Ni siquiera A ver, chiquitos ¿O sí la tengo? A ver, Queen Mira No Ay, mira, está bien bonita Me hizo una bolita Y aquí tiene manos Pa madrearte, dice Pa seducirte también Asterisco La seduce Es que es imposible, pa No sé ni pa' qué lo juego Si ya sé que voy a perder Ya hubiera terminado Nueve minutos Está bien De hecho Creo que lo que se ocupa Son ocho minutos Y ya lo monetizas Los tiempos de diez minutos Se acabaron Ahora son nueve Digo ocho Con ocho se arma Pa Con ocho ¿Sabes por qué se arma con ocho? Porque YouTube vio que TikTok Le estaba robando el mandado Entonces dijo Ay, miren mis creadores Ahora bastan con Ay, no Estoy en YouTube, ¿verdad? Bromita Bromita YouTube YouTube God TikTok Z, Z, Z Ira, güey Están pateando a mis niñitos, güey No, mis enanos Güey Ay, patea al bolita Ok Opresora Definitivamente ese perro Es una opresora Está pateando a mis nenes Pa Está Ira, Ira Todos chiquitos Todos pateados Mis idios Betty Lee Pártele la burger Ok Es que ¿Por qué puse a mis idios, güey? Nomás estoy de mamón, ¿verdad? ¿Por qué puse a mis idios? Ok, güey Métale un rayo, papi ¿Qué tanto pegará aquí? Ay, perro Le fuego Y aparte me cancelaron el ataque Esa cosa me va a romper la de la base de un ataque Estoy seguro No te pases de burger, güey ¿Con qué me voy a afunar eso? ¿Ya viste mi equipo? Está bien caca Viene un pinche Oh, ni no, ni, no, ni Oh, ni, no, ni The lights go Oh, ni, no, ni, no, ni Oh Andéle, perro empujadito Pero ya fuera de broma ¿Con qué me voy a afunar? ¡Corre, pégimo! Pártele la burger Rómpele una pierna Ok, güey Titi Oye, oye, oye Ahí, hola Cada día más capo Güey No, ojo 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 Ojo, Tilo Ojo, piojo Ralentizadito Pateadito Güey Valkiris, tunealo, please Inga, tú Ay, Tili Si me paso esto, te haces miembro Nada, no es cierto Pero, güey Güey Un no, ni, no, ni, no, ni Con puros especiales Sin buscar tesoros de Nemo ¿Cómo eran? Sin buscar tesoros así Ay, perro No me la vi venir, eh No me la vi Y luego di Orlando Puro Uber carrito Especiales carrito, pa Végimo Misidio Oye, qué pedo, qué pedo Vibró mi cel, güey Me están hackeando Me están hackeando, pa Yo no fui Fuego Me están hackeando, Tili Ayúdenme Ira, pa La valquiría se está rifando, eh Valkiría carrito Valkiría carrito Sencillo Cui Cui Ira, güey Soy muy bueno, definitivamente Ira Las patas, pa Yo creo que las patas Ay, perro se las funaron Yo creo que las patas Eran lo que se estaba rifando Ya no Porque, pues, ya están en el cielo Pero, ira Ira, ira Pichipuerco cerdo Ok, cuy Titi, what Ay, ira Misidios, güey Dos pesos de daño hace Un capo Cui Tú sigue le dando Zorro, run, 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 run Oye, Titi se está rifando, eh Ok, bueno Si no le estuvieran funando Se rifaría Uy, 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 uy Quietos Quietos todos, por favor Cálmate Cálmate, puerco Güey, le di una tuliza Neta que si me remonta Es una jalada, eh Es fuego Es que es pay to win El puerco, banda Es pay to win Por eso me va a ganar No te pases No, neta que si me ganas Son jaladas Ok, creo que me va a ganar Creo que me va a ganar Lo peor de todo Eso me incidió Es parte de la burger Muéstrale Tírale un rayito a la hacer Shingatelo, please Shingatelo, please Shingatelo, please Shingatelo, please Es que pegas dos pesos Es que pegas dos Quiero mi vejimo Quiero mi vejimo Inga tu Inga tu roña Quiero mi vejimo No quiero nada Que no sea mi vejimo Por favor Vejimo, por favor Pégale Ya está en las últimas O sea Le di una tuliza Le di una santa tuliza Quiero mi vejimo Quiero mi vejimo No me va a dar dinero, ¿verdad? Tres mil que seiscientos Tres mil seiscientos Es que mejoré hasta el nivel dos, güey Mejoré hasta el nivel Quiero mi vejimo Quiero mi vejimo Por favor, por favor, por favor Por favor Ojo, ojo, ojo Corre, corre, corre Anda el perro Anda Sencillito Tranquilito Voy subiendo Ah Fuego Quinientos balazos Armas automáticas Este es tu ídolo Este es tu Ira, ira El gatito aquí Todo panzón, güey Todo panzoncito No ocupamos más Ay Nomás con carritos Uber Te lo pasa ¿Dónde está el Uber? ¿Dónde está el Uber? Superior luna creciente El juego sabe que soy Dios Y me dio un superior Un saludo A los haters Su envidia alimenta mi ego Y el ego lo tengo en el culo Por eso estoy en algón ¿Eh? Si por pendeje me caigo Por puerca me levanto Sencillito Tranquilito Ay, no te lo doy No te lo doy No te lo doy Puedo, no te lo doy